9 y 1 minuto pasados de esta mañana en 526 al fondo, y queda una hora todavía de este viernes. Vamos a conversar ahora sobre algo que teníamos pendiente, ya veníamos adelantando en estas últimas semanas, pero estamos en comunicación ahora con Cintia Chávez, abogada de la comunidad Compi de las Toscas, que tiene la gentileza de atendernos. Buen día, Cintia, te saluda Ariadna Lipi, Franco Cañano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Acá estamos un poco tristes por los acontecimientos de las últimas horas, la verdad que lamentables en estas épocas que sigan sucediendo. Cintia, comentale a la oyentada, buen día primero, Franco, te saluda de este lado. Comentarle un poco a la oyentada de Trinchera, qué fue lo que pasó, y bueno, nosotros hemos visto el comunicado, y por eso es esta conversación, pero concretamente, qué fue lo que pasó allá en la localidad de las Toscas. Bien, bueno, resumiendo un poco los hechos, fue convocada la nueva presidente de la comisión de la comunidad Compi de las Toscas, fue convocada por el intendente a una reunión, después de varias insistencias, y en esa reunión ya, bueno, en la denuncia ya lo va describiendo paso a paso, pero básicamente no fue una reunión cordial, sino que queriendo imponer un acto político, básicamente, a realizarse en el barrio, por lo que Lorena responde de que hay que charlarlo con la comisión, que hay que darle otro contexto, bueno, trata de dialogar acerca del evento que quería realizar el intendente en su comunidad, y bueno, esto generó mucho enojo por parte del intendente, y comienza con insultos, no solamente hacia Lorena, que es la presidenta de la comunidad, hoy nueva dirigente, nueva digo porque hace poco renovaron la comisión, y ella fue elegida como la nueva representante, la desconoce, ¿no? Le dice quién sos, vos quién sos, para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer, que yo voy a entrar al barrio cuando quiera, y bueno, y ahí es donde se refiere con palabras terribles contra la comunidad, que dice a ustedes, básicamente lo que dice a ustedes, los saqué de un charco, los humanicé yo, yo los humanicé, antes no vivían, vivían como animales, bueno, en definitiva fue terrible los dichos por parte del señor intendente, a lo cual obviamente se paran, se retiran, después de haber soportado varios insultos y agresiones, hacia ellas como persona, demostrando una enorme violencia de género, hacia las dos que fueron, que fue la presidenta de la comisión y la secretaria, sino también una ofensa tremenda hacia su pueblo, ¿no? Así que al retirarse esto no queda ahí, eso es lo más grave, va, todo es grave, pero lo que queremos decir que no quedó ahí, se siguió con las amenazas, que es lo que preocupó mucho a toda la comunidad, porque lo que quiso generar después es presión para que ella ceda, generar malestar dentro de la comunidad, generar odios, entonces amenaza con sacarle la comida del comedor, los suministros esenciales de servicios, como de energía eléctrica, la recolección de basura, los talleres educativos nocturnos que hay en el barrio, porque ellos viven en comunidad, viven en barrio comunitario, entonces, bueno, y hay muchos servicios que brindan, obviamente, el municipio, entonces amenazar, ¿viste?, como para amedrentar esto de quitarle los servicios y, bueno, tratando de generar malestar entre ellos, ¿no? Cintia, el objetivo, digamos, de todo este nivel de presión, de amedrentamientos, de amenazas y demás, más allá de las descalificaciones, de los dichos aberrantes, tienen todos como objetivo o como motivo la realización de un acto, digamos, de una actividad en el territorio. Exactamente. O sea, que no cobrarse políticamente algo, perdón, Cintia, lisa y llanamente, para querer cobrarse políticamente una cierta, no sé cómo decirlo, pero, la burba hacia las comunidades. Exactamente, exactamente, realmente no es la primera vez que ocurre por parte de este intendente que ya hace varios años viene gobernando la ciudad este maltrato, hace unos años atrás, hace ya seis años atrás ocurrió lo mismo y peor en el sentido de que desalojaron a un pueblo indígena con hechos terribles, con abuso de autoridad, pasaron máquinas por encima de la comunidad, destruyendo sus viviendas, o sea, no es la primera vez que desconoce a los pueblos indígenas, pero, bueno, quiero agradecer de paso a las actividades que se vienen realizando, porque a partir de ese hecho se volvió a organizar a las comunidades y ahí, ahí, en La Plata, existe el colectivo Guías, no sé si lo escucharon nombrar, pero para nosotros fue un faro realmente muy importante, son aliados muy importantes en esta lucha porque nos han permitido dar visibilidad a nuestras luchas, han trabajado en la reconstrucción de la historia de nuestras comunidades, acompañaron, bueno, de la mano del colectivo Guías, ahí con Fernando Pepe, con Francisco Mora, bueno, muchos antropólogos y antropólogas del colectivo Guías, logramos declarar uno de esos sitios, sitios arqueológicos, y finalmente se logró la protección en aquella oportunidad de esa comunidad, posteriormente logramos restituir a uno de los caciques que estaba en el Museo de La Plata, y también eso dio visibilidad, iniciamos el juicio por la verdad, por lo que fue la masacre de San Antonio de Obligado, en el 2020, o sea, hemos realizado de la mano, junto con las comunidades, y con el colectivo Guías, y muchas personas que colaboraron, logramos instalar el respeto y la visibilidad de las luchas antiguas y actuales de las comunidades indígenas. Por ende, el intendente de alguna manera, en todos estos años, se llamó al silencio, pero al menos dejó de atacarlas, y creo que este intento de acto en la comunidad tiene que ver con esto de decir, bueno, ahora hago un acto en conmemoración, porque la llamó para decirle, quiero hacer un acto de conmemoración de homenaje a los pueblos indígenas, pero no pudo, con su genio, al ver que hay una comisión que respetar, que hay una comunidad que está organizada, que hay que consensuar los tiempos, que no es ir y sacar fotos, es filmarlos, hacer un acto político y retirarse, que es un poco lo que se plantó esta líder indígena, que es lo que enojó tanto al intendente. Claro, Cintia, quería consultarte dos cosas sobre esto que viene sucediendo, porque es una situación que, como vos contabas hace unos minutos, viene ya sucediendo desde hace años, cuando les destruyeron sus hogares. Preguntarte si hubo alguna acción por parte hoy del gobernador de la provincia Pujaro, y si ya el año pasado había habido algún tipo de comunicación desde el Ministerio de Derechos Humanos en ese momento. Bueno, mira, acá en la provincia de Santa Fe está organizado lo que es el IPAS, que es el instituto que representa las comunidades indígenas, y está la dirección de pueblos originarios. No hemos recibido por parte del gobernador hasta el momento ningún pronunciamiento al respecto, no sé si estará al tanto o no aún, con respecto a estos hechos acontecidos en los últimos tiempos. Sí sabemos que el Secretario de Derechos Humanos está al tanto de la causa que se viene llevando a cabo, tan importante, de ese juicio por la verdad que se inició en San Antonio Obligado. Sabemos que está al tanto, pero hasta el momento tampoco se han acercado, no solamente acercado, sino mucho menos colaborar al respecto de este tema. Y con los acontecimientos estos de la tremenda discriminación que sufrió este pueblo ahora, sé que Lorena se comunicó con la gente del IPAS, porque justamente iba a venir el director de pueblos originarios con el intendente. Así que, bueno, esperemos que ya haya tomado cartas en el asunto. Ella se comunicó, mandó el comunicado de prensa también, lo mandó al IPAS y a la dirección de pueblos originarios y está esperando que ellos se expidan y que esperemos que sea del lado de las comunidades y no del lado del político de turno, porque por ahí pasa esto, con los organismos que tienen que representar a las comunidades o al propio pueblo, digamos, terminan o mirando para otro lado o dándole la razón al intendente en este caso. Así que por ahora no se han comunicado. Se comunicaron, pero no públicamente, digamos. Claro. Cintia, con respecto a algunos aspectos de esta relación, de la organización a través de una comisión que tiene la comunidad, que tiene sus representantes, digo, ¿han tenido con otros intendentes otro tipo de relación, otro tipo de línea de trabajo a desarrollar o concretamente la respuesta oficial, si se quiere, o en este caso del municipio, más allá de la persona de Leandro Chamorro, que hoy es el actual intendente, entiendo que el segundo mandato, persiste de esta manera, porque recién relatabas este es el segundo hecho de características similares, más allá de que el otro tuvo el elemento del desalojo. Exactamente. Bueno, en la ciudad de Las Toscas, lamentablemente, ya estamos en la situación que le comenté, el intendente viene gobernando hace más de 12 años, por ende, cuando se empezó a hacer todas estas actividades, no se ha recibido, al contrario, o sea, lo que motiva la actividad de las comunidades es tratar de frenar los abusos por parte del intendente hacia las comunidades, ¿no? Pero sí en la región se cuenta con una apertura mayor en lo que es San Antonio de Obligado, el presidente comunal de ahí, acompaña tanto a las comunidades como al equipo de investigación, también en la localidad de Villa Guillermina, el presidente comunal es el que realizó junto al colectivo Guías y al director del INAE en ese momento, se realizó lo que fue la restitución del cacique Cruz Polvareda, se le hizo un lindo homenaje, un lindo lugar donde se pudo enterrar los restos, es decir, que en la región hay acompañamiento, inclusive la última actividad que se hizo hasta se recibió la visita de la comunidad en general, los medios de comunicación, autoridades diferentes de políticas y también bueno, la directora de pueblos originarios de aquel momento, que era Roxana Esquivel, también estuvo presente hasta el obispo acompañando todo lo que fue estas actividades, o sea que se logró bueno, AMSAFE, que debo recordar también, un importante apoyo, muy importante, recordamos el sindicato de magisterio de la provincia, docente, exactamente, que es muy importante que desde el sector docente, desde las escuelas se pueda justamente hacer docencia con lo que tenga que ver con la cultura y el respeto a la diversidad cultural, y bueno, y contar todo lo que es dar visibilidad a estas luchas también, ¿no? Todo esto frenó muchísimo el avance, yo no sé si es este contexto, por eso nos sorprende que todavía siga ocurriendo estas situaciones por parte del intendente, realmente nos sorprende, yo creo que la intención fue tratar de revertir esta situación, pero bueno, en definitiva no lo pudo manejar, no pudo manejarlo de la manera que a él le hubiera gustado, evidentemente. Sí, ahí justo agregaban en el chat de YouTube ante las respuestas de esta entrevista, la caracterización del racismo dentro de este accionar, y algo que vos nombrabas, me parece, al pasar, que habla un poco de la intención de construcción del hecho, que hay un intento de construir un hecho de propaganda, si se quiere, o de un hecho político de reconocimiento, con una clave de reproducción digital, vos lo decías recién, esto de ir, sacar la foto, yo por lo menos pude ver un documento, un material que sacó el municipio en relación a que nombraba dentro de un reconocimiento a los pueblos originarios, como una cosa así, y entiendo que va muy de la mano de esto de no respetar sobre todo la propia comunidad, no solamente sus dinámicas, sino la propia construcción de un reconocimiento que no tiene por qué tener el desarrollo de la reproducción digital que necesita en este caso la política para mostrar un hecho concreto, ¿existe o no existe el reconocimiento? que me parece que eso es lo que tiene también la reproducción digital, la posibilidad de que no importa, si vos reconocés o no reconocés, en la foto hay como un momento. Exactamente, bueno, es esto lo que percibe la líder de la comunidad y es lo que intenta poner un freno y en definitiva le termina resultando de esta manera tan violenta y agresiva, pero a ver, acá hay varias cosas, derechos vulnerados, miles, desde pensar no solamente en la discriminación, sino en el no reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, de su propia organización, no reconocerla porque en un momento le dice sos una muchachita, vos cuántos te votaron, a mí me votaron más de 4.000 personas, entonces, como desautorizándola, como no reconociendo su propia organización, si bien nosotros hablamos de comisión, porque eso es un término jurídico, legal, nuestro, digamos, nuestro, digo, en este caso de la provincia de Santa Fe que nos pide que los pueblos indígenas se organizen en personas jurídicas como para poder hacer convenios y demás, que está bien el tema de organizarlos, ahora, eso no le quita su identidad y su preexistencia a la conformación del Estado-Nación y de todo lo que sea el Estado provincial y municipal, entonces acá es no reconocerlos, no reconocer su autonomía, no reconocer su autoridad, no reconocer su cultura, pensar de que este homenaje, entre comillas, que se quiere realizar está en el marco del aniversario de la fundación de las Toscas, y justamente nos encontramos en un contexto en donde queremos reconstruir la historia, contar los hechos como fueron, repudiar los hechos del horror, condenarlos, dejarlos de lado como para realmente construir un pueblo en donde nos podamos respetar en la diversidad y nos encontramos con un intendente diciendo estas barbaridades a la comunidad y a la vez pidiendo hacer un acto de conmemoración, un acto de conmemoración de que ni siquiera la oportunidad de escuchar a las comunidades cuando es el tiempo de poder hacer un acto de homenaje entre comillas para las comunidades, cuáles son las fechas importantes para las comunidades, de qué manera realizarlas, todas estas cuestiones se vulneran con estas actitudes. Sí, y sobre todo esto que planteabas de la construcción de la historia que claramente ahí hay un meollo que no está resuelto, hay una óptica de surgimiento digamos que se quiere poner como punto de nacimiento que obviamente niega gran parte de las atrocidades de las masacres que como bien detallabas el grupo guías tanto Fernando como Pancho han pasado por los micrófonos también de trinchera contando sobre parte de las investigaciones que han ido realizando y que son parte también de recuperar nuestra historia de recuperar nuestra historia y cerrar las viejas heridas porque de eso se trata y es lo que queremos en definitiva lo que se está trabajando el respeto por el otro y la verdad que es muy doloroso en el marco de una nueva fundación de las toscas que se venía reclamando a las comunidades tener mayor participación porque ni siquiera fueron invitados últimamente a los actos oficiales y demás sino bueno poder tener mayor presencia pero desde el respeto desde la imposición o voy me saco una foto para decir que estoy cumpliendo o que los tengo incorporados en mis actividades y después me voy sino desde el marco del diálogo del respeto y de bueno ojalá que a pesar de todo esto se pueda revertir la situación tal cual Cintia te mandan fuerzas aquí pero no para vos estrictamente sino obviamente para la comunidad desde el chat de YouTube que se están escuchando la entrevista que obviamente lo van a poder revivir en Trinchera TV después te vamos a mandar el recorte también así lo pueden compartir entre compañeros y compañeras y obviamente entre la comunidad Cintia para que sepas para vos y obviamente para toda la comunidad los micrófonos de Trinchera están abiertos para cualquier comunicación sobre todo porque creemos que en esta etapa de la Argentina discutir alrededor de la clave de la decolonialidad o de por lo menos romper la cabeza colonial con la que todo el tiempo caminamos es la tarea pendiente perfecto bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por brindarnos el espacio esto es muy importante para las comunidades que puedan tener su voz de reclamo de repudio y bueno de poder reivindicar sus derechos gracias te mandamos un fuerte abrazo un abrazo abrazo para ustedes también ahí pasaba Cintia Chávez abogada de la comunidad compi de las toscas en Santa Fe norte de Santa Fe norte de Santa Fe lindero con corrientes para quienes tengan más o menos una idea vamos a una breve pausa y ya venimos chau 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 chau